Los mansos regalos de ABCDIN Celebra con One Million, de Paco Rabán Presentan Ahora Noticias Matinal Operativos policiales por artefactos explosivos dejados en sucursales bancarias de El Bosque y Maipú Se encontraron panfletos alusivos a un delincuente muerto tras un asalto frustrado ocurrido en Pudahuel Se termina el 2017 con un crecimiento que llega al 2.9% Ya se proyecta el escenario para el próximo año, marcado por el cambio de gobierno y la implementación de la nueva ley de presupuesto Bueno, las claves del futuro económico lo vamos a analizar esta mañana con el ministro de Hacienda También vamos a intentar que opine de la campaña presidencial FONASA presenta nuevo servicio web para realizar trámites médicos El portal web permitirá cotizar programas y hacer órdenes médicas con lo que se beneficia a más de 13 millones de afiliados Y en el deporte el técnico colombiano Reinaldo Rueda se asoma como la primera opción de la NFP para dirigir a la Roja Fue campeón de la Libertadores el 2016 con Atlético Nacional de Medellín Y ahora va a disputar la final de la Sudamericana con el Flamengo de Brasil Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días Comenzamos con las noticias en este día jueves Muy noticioso y muy caluroso Sí, ya vamos a estar revisando la temperatura junto a don Jaime Leiton Pero ahora vamos al tema de los artefactos explosivos en sucursales bancarias de Maipú y del Bosque Que anoche terminaron movilizando a personal de carabineros Exactamente, Jessica Camblor ha estado reporteando este tema Jessica, te saludamos, muy buenos días Hola, muy buenos días Vamos rápidamente con las noticias policiales que marcan hasta ahora la agenda policial de esta jornada Y lo hacemos con estas dos situaciones, artefactos explosivos instalados Tanto en sucursales bancarias del Bosque como también en la comuna de Maipú Hay situaciones que se repiten en ambos hechos En este ataque ocurrido a una sucursal Banco Estado Ubicado ahí en Gran Avenida a la altura del paradero 28 Y también la que se dio en también una sucursal de Banco Estado En Maipú, ahí en Tres Ponientes con Silva Carballo En ambos se encontraron panfletos alusivos a la muerte de Sebastián Oversluik Recordemos, él falleció después de haber participado en un robo También a una sucursal de Banco Estado Ubicada en la comuna de Apudahuel en diciembre del año 2013 En Maipú puntualmente la activación de este artefacto explosivo generó un incendio O amago de incendio en esa sucursal bancaria Mientras que en la del Bosque eso no sucedió Pero sí en ambas se generó todo un procedimiento policial de investigación Para dar con el paradero de los autores de ambos ataques Tenemos declaraciones, veamos Está investigando si hay una relación directa de los procedimientos policiales Lo que tenemos en el momento son dos procedimientos independientes Con características similares Hay equipo y por disposición del Ministerio Público Del Labocar y el Gope que están levantando toda la evidencia Realizando las pericias científicas Encontraron panfletos, obviamente, como ustedes lo señalan Respecto de una situación puntual que habría ocurrido hace años atrás Y que involucra a una persona de carácter anarquista Vamos ahora hasta la comuna de Providencia La intersección de Avenida Ricardo Lyon con Eleodoro Yáñez Allí lamentablemente se produjo un accidente vehicular Que deja una persona fallecida Participan en esta colisión un camión tres cuartos Y también un vehículo menor Chocan y lamentablemente por trayectoria El camión se va en contra de un poste del alumbrado público Lo derriba incluso allí Y el chofer resulta gravemente herido Por esta segunda choque finalmente Es trasladado hasta el Hospital Salvador Donde se constata su fallecimiento El conductor del vehículo menor también resultó herido Está fuera de riesgo vital Internado en un recinto asistencial de la zona El procedimiento estuvo en manos de carabineros Y ellos nos entregaron más antecedentes Lamentablemente informar un accidente en el tránsito del tipo colisión En el cual dos vehículos en la intersección de Ricardo Lyon con Eleodoro Yáñez Colisionan Uno de ellos saliendo proyectado Chocando un poste de alumbrado público Resultando colisiones de carácter grave Siendo trasladado hasta el Hospital El Salvador Donde producto de las graves lesiones Lamentablemente falleció Falta determinar las causas exactas de este accidente Que deja a una persona fallecida Al parecer, lo que se dice hasta ahora Uno de los vehículos no habría respetado el semáforo Que hay en esa intersección de ahí de la Comuna de Providencia Muy bien, muchas gracias Jessica Buenos días Bueno, ahora sí Vamos a dar una pausa a las noticias Luego del informe de Jessica Camblor Vamos a estar volviendo con ella dentro de muy poquito Pero también estamos esperando el informe de don Jaime Leighton Que es de lo más importante Lo está preparando en este momento hasta afuera Ya amaneció De la primera parte de nuestra jornada Exactamente porque la gente se prepara para salir de sus casas Y nosotros queremos contarles Cómo va a estar esta jornada en materia de temperatura Se va a sorprender Ya volvemos Todos los chilenos han soñado con ganarse algún premio millonario Pero a veces ser millonario puede ser un problema Imagina que eres un oportunista Por decirlo de una manera elegante Un ladrón de poca monta que tuvo la cueva Para robarse un auto en cuyo interior Está uno de los tres cartones ganadores La plata nunca llega sola, compadre Ser rico siempre se paga caro Y si tres pelmazos se reparten los seis mil millones de pesos Yo quiero mi parte Y yo la mía Si yo fuera rico El sueño de todo chileno Pronto Nueva teleserie 20 horas Mega ¿Y tú qué harías si fueras rico? A tu árbol de regalos Ahí nomás Le falta algo Los mansos regalos de ABCDIN Solo por este jueves Tablet Samsung A 59,990 pesos Todo medio de pago ABCDIN.cl El verano se vive con Despegar.com Prepárate porque este verano estará lleno de momentos que despiertan tus emociones En Despegar En Despegar encuentras destinos que inspiran y experiencias para disfrutar tus vacaciones Y lo mejor Paguen muchas cuotas sin interés con muchos bancos Despegar.com Viajar es posible I am purple I am purple We are colors Celebra la diversidad con purple La nueva fragancia femenina de Benetton Oferta solo por 24 horas Black Auto Johnson Especial Navidad 60% de descuento en sandalias Mujer Solo por este jueves Ven a Johnson ¿Tu pelo tiene la fuerza para enfrentarse al sol? El mío sí Nueva edición de Verano Pantene Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación Así no importa qué tan fuerte esté el sol Tu pelo está aún más fuerte Nueva edición de Verano Pantene Porque fuerza es belleza Hay detalles que te hacen viajar Viajar por la memoria y también al corazón De eso se trata nuestro nuevo menú en vuelos de más de 7 horas Con opciones de comida internacional, local y vegetariana Para hacerte viajar mientras volamos juntos Muñecas, bicicletas, robots Estamos listos viejo Vamos niños Bicicleta niño o niña 39.990 pesos cada una Sigue la estrella de los precios bajos siempre Para vivir mejor Aprovecha en Líder 6 votas sin interés con tu Líder Mastercard Este domingo tendremos más de 100 locales abiertos Infórmate en Líder.cl No es un milagro de Navidad Son tus tarjetas de crédito BCI Paga todo en tres o seis cuotas sin interés Y participa por compras gratis cada hora BCI Somos diferentes Celebra la Navidad Hyundai Hasta un 21% de descuento En esta Navidad Y todo el año Elijamos etiquetar con amor Solo hasta el domingo Juguetería 40% de descuento Con todo medio de pago Elegir lo mejor del mundo Solo en Ripley Y Ripley.com Prefiere moverte a pie o en bicicleta De esta manera ahorrarás dinero Y también contaminarás menos Ahorra energía Muévete eficiente La familia Nada Los podrá separar De lunes a viernes Después de verdades ocultas Mega Oportunidad única Perfumes Zona Caran 30 ml Edición limitada 16.990 pesos Cada uno En todas nuestras tiendas Y falabela.com Ilumina con tu sonrisa Con Aquafresh Intense White Y sus pequeñas perlas Litiadoras Que dan dientes visiblemente Más blancos Por más tiempo Aquafresh Intense White Yeah La luz de la Navidad Llegó a Costanera Para compartir con todos Una brillante Navidad Donde puede visitar lugares increíbles Conocer mundos que multiplican tu alegría Y compartir buenos deseos Ya encendimos la Navidad Ahora te toca a ti Porque la Navidad es costanera Costanera Center Ahí vamos La naturaleza nos regala colores que emocionan Esta misma emoción es la que queremos que sientan Capturando su belleza de la forma más real Gracias a nuestra tecnología Nuevo el GeoLED TV El verano se vive con Despegar.com Prepárate porque este verano estará lleno de momentos que despiertan tus emociones En Despegar Encuentras destinos que inspiran y experiencias para disfrutar tus vacaciones Y lo mejor Paguen muchas cuotas sin interés con muchos bancos Despegar.com Viajar es posible A tu árbol de regalos Ahí nomás Le falta algo Los mansos regalos de ABCDIN Solo por este jueves Todo textil y menaje 50% de descuento Todo medio de pago ABCDIN.cl Don Jaime Me encanta Hoy día Don Jaime Leighton Está con la corbata corporativa del canal Así es Don Jaime Estoy segura Que Don Patricio Hernández Está muy conforme De verle a usted Entregarle el tiempo Con esa corbata corporativa Con esta corbata corporativa Exactamente Muy buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Gusto saludarte Y gusto tenerte de regreso Catalina Aunque no te has recuperado bien Pero es un gusto Muchas gracias Don Jaime Es que estos cambios de temperatura Cada vez esta semana Me pasaron la cuenta Exactamente Pasan la cuenta Cuando uno se pone al sol Y después se enfría Porque se enfría un poco Y se enfría Cuando cambia de ambiente Dentro de lo que es Este ambiente generalizado De caluroso Y estos días Van a ser particularmente así Calurosos Con rasgos de verano intenso Si queremos llamarlo De esta manera Porque vamos a alcanzar Una temperatura Que va a ser bastante incómoda Bastante desagradable Además de la radiación No hay que confundir Estar a la sombra Y sentir el calor La temperatura Que ponerse al sol Y sentir la radiación Ayer me decía Aquí un asistente Cierto de sonido Me decía Don Jaime Estoy entre sol y sombra Me pongo al sol Y me achicharro Me pongo a la sombra Y está fresquito Porque eso es lo que hay que hacer En realidad Protegerse de la tabina Es verdad Muy buena recomendación Don Jaime Hidratarse también Proteger a los niños Sobre todo con protector solar Muchos ya están de vacaciones Exactamente Pero hay que tomar en cuenta Estos sencillos consejos Que son fáciles De tener presente Para auto protegerse Veamos cómo está la temperatura Para proyectar lo que se viene Para el resto de la jornada Muy buena visibilidad Tenemos a esta hora Y tenemos 12 grados 90% Esta es una humedad relativa Producto del enfriamiento Que hay de temperatura A esta hora Se produce esta aparente humedad alta En realidad es una humedad relativa El cielo se encuentra despejado Y hay muy buena visibilidad Lo que es señal De la escasa humedad Que hay en términos absolutos Esto es No hay que engañarse Está bajo el contenido De vapor de agua Pero en términos relativos Es alto el porcentaje Perfecto ¿Qué va a pasar el resto De la jornada? Bueno Vamos a tener cielos despejados Vamos a alcanzar Una temperatura de 32 grados A eso de las 4 y media De la tarde Índice de radiación V extremo Si usted quiere Notar la diferencia Entre la temperatura Póngase a la sombrita Para experimentar algo de calor Póngase al sol Y se va a chicharrar Como se dice así Notoriamente Se va a quemar Don Jaime Esos son los términos Que usamos en estos días Así es Están cayendo los patos asados Nos estamos chicharrando Nos andamos derretiendo En las calles Nos andamos derretiendo En las calles Eso es lo que va a pasar hoy día Que va a ser mucho calor Va a estar muy caluroso Con 32 grados La máxima probable Va a estar tan caluroso Que se va a extender El calor hasta tarde hoy día A eso de las 10 y media A 11 de la noche Recién vamos a alcanzar Una temperatura Cercana a los 20 Pero todavía no va a bajar de 20 A eso de las 11 de la noche Recién vamos a estar Entre los 20 y los 19 grados Así que a prepararse Para una prolongación De este alto registro De temperatura Mañana también Parecido Mañana va a estar bastante similar Con 12 y 33 grados La máxima probable Por lo tanto prepararse Para dos días de calor No alcanza a constituir Una ola de calor Si un ciclo de muy altas temperaturas El día sábado Cambia el panorama Ingresa nubosidad Ventila un poquitito Porque se disminuye un poco La estabilidad Que vamos a tener presente Hoy día y mañana Por lo tanto La máxima va a ser de 27 Y la mínima de 13 grados Aquí en la capital Solamente un respiro A lo que va a ser Un día domingo Catalina Nuevamente caluroso En torno a los 32 grados Aquí en Santiago Hay que recordar Que la elección pasada La primera vuelta Estuvimos con 30,2 grados La máxima en Santiago Pero la radiación no cambió Estaba en extremo Así que si usted se pone al sol Va a sentir la misma sensación Que la vez anterior Pero con más calor Si usted se pone a la sombra Bueno ¿Les parece que revisemos Las condiciones hoy día En la zona norte, Catalina? Vamos, don Jaime, por favor Bueno, vamos a la zona norte El país que presenta Muy poca nubosidad baja La que es habitual en la zona Sin embargo En la zona norte Desde la Amazona Hay una circulación Que está trasladando Nubosidad desde la Amazona Hacia el Pacífico Y nuevamente La hace retornar Hacia el sector interior Hacia el continente Probablemente tal Lo que deja Con nubosidad alta dispersa En la tarde Ahí en Arikeniquique Con 22 grados De máxima probable En el interior En Calama No cambia las condiciones 25 grados La máxima probable 20 grados ahí En Antofagasta Con cielo despejado Buenas condiciones de tiempo El sector de Atacama en la costa Con algo de nubosidad Que ingresa Hacia los valles Pero disipa rápidamente Deja escasa nubosidad Ahí en Coquimbo Con máxima de 28 grados En Coquimbo Completamente despejado En la región de Coquimbo Completamente despejado En la costa Deja 21 grados A la Serena Y caluroso Ahí en Ovalle Con 31 grados De máxima probable Y cielo por supuesto En la región Completamente despejado Vamos al sector central Del país Hoy día predominan Los cielos Absoluta Y completamente Despejados 22 grados En Valparaíso Con cielo Ambiente soleado Desde temprano Como ya se veían En las imágenes Cierto Hace unos momentos Y que se mantiene El resto de la jornada En los valles interiores Ahí en la región De Valparaíso Van a llegar hasta 34 Incluso 35 grados De máxima Hoy día En los lugares Típicamente calurosos San Felipe Los Andes Yayay Curibón Todos esos sectores Calera también Y las ciudades Principales De los valles Las ciudades capitales 32 grados En Rancagua 32 grados En San Fernando Y se repite Este mismo registro En la región Del Maule Ahí en Curicó Y Talca Así que La zona central Los valles Definitivamente Hoy día Caluroso En toda la zona central Vamos al sector sur del país Avancemos hacia la región De Ñuble Y de Bío Bío En su capital Chillán 29 grados También ambiente caluroso Cielo despejado Ahí en la ciudad capital De la región De Ñuble Ahí en la región Del Bío Bío 22 grados En Concepción Cielos Con nubosidad parcial Despejado Ahí en Los Ángeles Con 28 grados Se mantiene Ambiente caluroso Para la zona Y a diferencia De la región De la Araucanía Que hace la transición 20 grados La máxima probable Apanece con abundante Nubosidad Varía Nubosidad parcial Solamente 20 grados Fíjese usted el salto Entre Los Ángeles y Temuco 8 grados de diferencia ¿Por qué? Porque hay un sistema frontal Aproximado De una área nubosa Que va a generar Precipitaciones Ahí en la región De Valdivia Con 18 grados De máxima probable Al igual que En Los Lagos Con 17 en Osorno Y 15 grados Solamente En Puerto Montt Con chubascos En el día de hoy Vamos al sector Surdoctoral del país Vamos a la región De Aysén Vamos a la ciudad De Cuyayque Que hoy día se presenta Con cielos nublados Haciendo una pausa Entre lo que va a ser Las precipitaciones De la región De Los Ríos y Los Lagos Versus Las precipitaciones De Magallanes Dejando solamente Cielo nublado Ahí en la región De Aysén Con algunas Precipitaciones De menor envergadura Gotas ocasionales Solamente En el sector De Aysén Pero que dejan Con cielos nublados Cuyayque 14 grados 12 grados En Punta Arenas Chubascos Débiles Al igual que En Puerto Williams Con 10 grados De máxima probable Y viento De hasta 50 km por hora En esa zona Vamos al sector Insular del país Se mantienen Las condiciones En Isla de Pascua De buen tiempo Pero con Mayor cantidad De nubos En el día de hoy Cielos nublados A rato Con nudos Hemos sido para ser 25 grados La máxima probable Que ha sido la máxima En los últimos dos días No cambia mucho El panorama En Juan Fernández Entre 15 y 20 grados Han subido un poquitito Las temperaturas mínimas Y también las máximas Que nos dejan hoy día Con ese valor Se registra hasta 20 Cielos nublados Y hoy día En la Antártica Viva la Cetella Pese a que no cambian Las temperaturas Entre menos 1 y 1 Demasiado respecto A los últimos días Con nieve débil Catalina Muy bien Jaime Gracias por Darnos el informe del tiempo Esperamos actualizar más ratito Exactamente Y sobre todo proyectar Lo que se viene para el domingo En materia de temperatura Porque Justamente Respecto de los resultados Es muy difícil a estas alturas Vamos a saludar ahora A Rodrigo Herrera Que nos trae El bloque deportivo Con anticipos Atención De lo que podría ser El nombre del nuevo técnico De La Roja Rodrigo Salamos Gracias Deportes En Ahora Noticias Claro que sí Cate Ya son las 6.50 de la mañana Saludamos a toda la gente Que a esta hora Se suma a nuestra sintonía Y tiene razón Porque ayer Terminó prácticamente La temporada El principal candidato Para dirigir A la selección chilena Hablamos del colombiano Reinaldo Rueda Que finalmente No pudo ganar La copa sudamericana Se enredó En Río de Janeiro En el Maracanante Independiente Que levantó la copa Su estrella número 21 A nivel internacional El rey de copas independiente Pero Ahora Rueda Tiene la vía libre Para negociar Su salida con Flamengo Y poder llegar A la roja Pero Lo importante Son los jugadores Y el presente De Alexis Sánchez En Inglaterra No es el mejor De hecho Allá no se explican Por qué Bechner envió Al niño Maravilla Al banco De los suplentes En los últimos minutos Del partido Ante el West Ham Históricos Están pidiendo Que juegue siempre Alexis Y dicen Que el técnico Está muy confundido ¿Fue Alexis? Si fue Alexis Seguramente Muy poco tiempo Quizás ahora En el mercado de invierno Se termine de De ir Alexis Cinco minutos Antes del final Arsene Benguer Optó por sacar Alexis de la cancha Para hacer la tarea De Alexis No hay otro mejor jugador Que Alexis Que Alexis Sánchez No podés ponerlo A la caseta Que juega por la banda Para que haga el trabajo De uno de los mejores jugadores Del mundo Pero que claramente No está cómodo Con los Gunners Y eso se nota Tengo sensación De que hoy marca Alexis Lo intentó desde lejos Un par de veces Bajó a recuperar balones Apeló rivales Y siempre buscó brillar En esa imagen Si la congelamos Vemos a Alexis Sánchez Rodeado de tres jugadores E igualmente pasa Un tiro libre En el segundo tiempo Fue su mejor intento Alexis Le pega Alexis Tiene caída Voló el arquero Qué bien le pega Alexis Fijate Cómo baja la pelota Qué bien le pega Un jugador maravilloso Extraordinario Lo del chileno Pero cuando más lo necesitabas Menguer lo saca Del campo Creo que es el final Del capítulo de Menguer Y la molestia de la gente Se hizo evidente 70% de posesión 700 pases Todo y trascendente Los Gunners Quedaron séptimos En la tabla A 19 Sí Escuchó bien 19 puntos del City Para mí hoy Sánchez No dio lo suficiente Él luchó Y seguirá luchando Hasta el final Y mientras los dardos Apuntan a venguer Alexis espera El mercado de invierno Será una nueva oportunidad Para salir Del Arsenal El mejor indicio De que se va a ir A final de año Es lo más probable Y ojalá Un equipo grande Puede ser el City Que está intratable Puede ser el Real Madrid Así está el equipo De Guardiola Sin Claudio Bravo Que también podría cambiar De equipo A final de temporada El Swan se enfrentaba A los de Pep Los punteros De la Liga Premier Y la asistencia De Bernardo Silva Para que David Silva Que anda derechito Anote Con esta contorsión El 1 a 0 Luego Kevin De Bruyne El Belga De tiro libre David Silva Está acostumbrado A hacer esos goles Con contorsiones No es primera vez Que anota De esa manera Bueno Y a los 8 Del complemento Sterling Uno de los mejores De la temporada En el City Y cede a David Silva Que había participado En la acción Y como está iluminado En el Español Vence Al portero Fabiansky Del Swansea Finalmente A 5 del final Yaya Turek Había ingresado Claudio Bravo Estuvo en el banco A vinita Al Kun Sergio Agüero El máximo goleador Histórico Del Manchester City Para el 4 a 0 final El equipo de Guardiola Es líder Cómodo En Inglaterra Tras 17 jornadas El United Enfrentaba al Burmut Y miren lo que ocurrió A los 25 Romero Lukaku De cabeza Y la victoria Del cuadro De los Diablos Rojos Que sigue Muy cerca Del City Los dos equipos De Manchester Dominando la Liga Premier Pero ayer se disputó Uno de los últimos Partidos de la temporada Donde la Udecon Se recibía A la Unión Española Para definir Quien va a la Copa Libertadores Y quien va A la Copa Sudamericana Del próximo año Partido disputado En el estadio Esterroa Arbitraje De Jorge Osorio Mucho cansancio Sobre todo La gente de Unión Después de una agotadora temporada No hicieron un buen partido Y encima Miren esto Santiago Galucci Que le devuelve La pelota Al Mono Sánchez Que estaba adelantado Y se produce Este blooper Que debe ser El autogol Más curioso De todo el año Buena temporada Hecha el Mono Sánchez De verdad Es un poco injusto Que le ocurra esto Siempre juega adelantado Su forma de hacerlo Y acá Galucci Que le devuelve Una pelota fácil La pelota agarra velocidad Con el pasto Y termina perdiendo La Unión Imagínense La distancia que hubo Entre La Unión Y la Udeconce En el torneo Y ahora El equipo del Campanil Viene a Santiago Este día 20 Para Clasificar Tal vez a la Copa Libertadores Y dejar a la Unión En Copa Sudamericana Parece injusto Pero en el fútbol No hay justicia Solamente goles Y equipos que ganan Bueno Hablemos ahora De Reinaldo Rueda Que asombo Como la primera carta De la NFP Para reemplazar A Juan Antonio Pizzi En Quilín Apelan a los 6 títulos Y a las 8 finales Entre ellas La Copa Libertadores 2016 Y ayer Que disputó La final de la Copa Sudamericana Con su equipo El Flamengo Ante el elenco De Independiente De Aviguaneda Donde finalmente Empataron a uno Y por la victoria En Argentina Fue campeón Independiente Pero Rueda Aparte de los méritos Que su currículum Habla en cuanto a logros Es también un gran promotor De figuras jóvenes Un hombre Muy identificado Con la raíz Del fútbol colombiano Con el Profesor Francisco Maturana Que hizo escuela En la década De los 80 y el 90 Bueno De esa raíz Viene él Es un Buen nombre Para la selección chileña Pensando en lo que viene Pero insisto Yo creo De verdad Que esa fecha Autoimpuesta De tener al técnico Antes del fin de año Al final Puede ser Una soga al cuello Porque Después de la Copa del Mundo Y pensando de que Chile Solo Tiene competencia En junio del 2019 Van a quedar Muchos técnicos Sin trabajo De primer nivel Y se podrían Acercar posiciones Hemos dicho Tantos nombres Carlos Ancelotti Yuc Gentes ¿Cierto? Hemos dicho Incluso que hasta San Paolo Podría quedarse sin trabajo Después del Mundial Uno no sabe De verdad Se abren muchos panoramas La cantidad de equipos Que van a cambiar de entrenador Entonces Pensando en que Todavía resta más de un año y medio Para que Chile vuelva a competir Y este año van a haber Apenas algunos amistosos Ahora del 2018 Con la selección de Suecia Con la selección de Dinamarca Con la selección de Polonia Y la selección de Austria Me parece que No sería nada descabellado El decir Vamos a tomarnos un tiempo más Vamos a aguardar Después del Mundial Porque estos partidos amistosos No van a influir en el proceso No van a determinar Que ocurra la Copa América 2019 No van a definir Que ocurran las clasificatorias a Qatar Y por lo mismo En vez de apurarse Yo creo Que lo más recomendable Es la prudencia Bueno Pablo Yebe Está en Disney Disfrutando con la familia ¿A quién no le gustaría estar allá Con las montañas rusas Con los juegos Cierto Pasárselo A los estudios De las grandes industrias De Hollywood Que están muy cerca De ahí también ¿Por qué no? Cierto Bueno Pero él dejó un pedido Dijo Me voy de vacaciones Pero aquí está mi lista Matías Fernández Lucas Barrios Los más caros ¿Qué pasará? Bueno El Mati Fernández Hoy día es una verdadera obsesión Para el cacique Fuera del monumental Tranquilidad En sus oficinas Todo distinto El presidente Níbal Mosa Analiza la lista Que dejó Pablo Guede Para el cacique 2018 Con un nombre Ultra subrayado Matías tiene la estatura Tiene el apoyo popular Tiene como se llama Muchas condiciones Lo único que me preocupa Es de entrenar bien mañana Lo demás Uno no puede planificar Mucho a largo plazo Digo el que decir Así que yo me preocupo Del presente No solo ser elegido No solo por Guede La posible negociación Contento También podría sonar en Colo Colo Acelera el metabolismo Aguenta la oxígeno Aguenta la oxigenación De la sangre Y permite entonces De esa manera Conseguir un mejor rendimiento deportivo Un año de castigo Arriesga ahora El mejor ciclista del planeta La Vuelta a España 2017 Tuvo una gran figura El ganador Chris Froome Así celebraba Su primera victoria En esa prueba Pero en la etapa 18 Algo raro ocurrió Chris Froome Dio positivo En el caso De que la hubiera Froome Sería desposeído De su victoria En la Vuelta a España El cuádruple ganador Del Tour de Francia Dio positivo En uno de los controles De la Vuelta Una leyenda viviente Del ciclismo En el ojo del huracán ¿Por qué no se duda De los otros corredores Con un rendimiento Muy similar ¿Por qué nos pasa Solo a nosotros? Así se defendía Froome Poco antes Que el positivo De la Vuelta a España Se diera a conocer Fue durante el Tour de France Donde la forma En que sobrepasó Sus rivales Llamó la atención De los expertos Pero nada Se pudo comprobar En esta ocasión Todo apunta a esto El salbutamol Un broncodilatador Utilizado para el asma Y permitido Por la Unión Ciclista Internacional Para quienes padecen Ese problema Es sabido Que tengo asma Conozco exactamente Las reglas Así respondió Froome Para justificar El uso de la sustancia El problema Es que hay un límite Que no respetó Está permitido Hasta 16 inhalaciones Al día Pero si esas 16 inhalaciones Se concentran En muy poquito tiempo Puede superar Los límites permitidos Mil nanogramos Más de lo permitido Que según la UCI Escapan del uso terapéutico Porque aumentan La capacidad pulmonar Y la resistencia Aunque los expertos No estén tan seguros No creo Que por aumentar Un poco la dosis De salbutamol De mentolín Se obtenga Un aumento Significativo Del rendimiento En un ciclista Que padece un asma Al ser el salbutamol Un medicamento permitido Froome No fue suspendido Provisoriamente Pero ahora La gran tarea Del astro del ciclismo Es evitar una sanción Que podría llegar Hasta un año De suspensión Porque prácticamente Dobló la medida permitida Y para justificar Ese exceso Necesita una Muy buena explicación Por supuesto Ahí la nueva ciclista Es bastante rígida La invitación Es a no doparse Eso es lo fundamental Y también a recrearse Por eso Con mucha alegría Le contamos Que se ha confirmado Una nueva edición Del mountain bike En los faldeos De Volcano Zorno A lo mejor Usted va a vacacionar Por el sur Bueno El día 27 de enero Se va a llevar a cabo Esta competencia Una de las más importantes Del ciclismo de montaña Que se realiza Cada verano En nuestro país En esta edición El nombre que lleva Es la conquista De Volcano Zorno 2018 En el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales Que va a contar Con la presencia De los mejores competidores Nacionales Y extranjeros Con una meta De montaña Con metas también Para la categoría Amateur Y profesional Realmente Este lugar Forma parte De la reserva De la biosfera Bosque templado Lluvioso De los Andes Autrales Y es un verdadero lujo Poder recorrerla Haciendo mountain bike Este próximo 27 de enero Quien se queda En primera división Quien baja Primera B Comienza a definirse Hoy En no todos los partidos Finales De esta temporada Juegan En Quillota La Calera Y Santiago Wonders Goles que les mostraremos El día de mañana Sigue las noticias Pero luego De esta breve pausa Muchas gracias No se vayan ¿Qué harías tú Si fueras rico? Si yo fuera rico Visco la heredad Y para todo Chile Ver Haría que mi mamá Me trabajara más No sé Con esta pinta Y con plata Más encima Si yo fuera rica Le compro Un pasaje A mi madrastra Pero a la luna Si yo fuera rico Si yo fuera rico El sueño De todo chileno Nueva teleserie 20 horas Mega Y tú ¿Qué harías Si fueras rico? Sube tu video A redes sociales Con el hashtag Si yo fuera rico O envíalo al whatsapp Que aparece en pantalla Si el mundo gira No pares Pagas sin contacto Y tendrás la gran fortuna De participar Por 20 millones de pesos Cuando veas este símbolo Pagas sin contacto Porque al pagar sin contacto Siempre tendrás tu tarjeta Sin contacto La forma más rápida Y simple de pagar People don't want to think no more They just want to feel They want to let go One million Lady million Fragrances by Paco Ruban A tu árbol de regalos Ahí nomás Le falta algo Los mansos regalos De ABCDIN Solo por este jueves Tablet Samsung A 59.990 pesos Todo medio de pago ABCDIN.cl Somos culpables De dar lo que nadie más te da Pórtate un plan 15 gigas Por solo 15.990 Y te damos gigas Ilimitados Por un año En nuestra red 4G Y para celebrar Con toda esta Navidad Si portas dos planes Pagas solo uno Womp Nadie te da más Vivo presenta La primera agua Pensada en la naturaleza A los niños Nuevas aguas purificadas Vivo Ahora también Con jugo de frambuesa Y de uva Siempre acervantes Sin colorantes 0% azúcar añadida Y muy rica Vivo mi agua Vivo mejor No es un milagro de Navidad Son tus tarjetas de crédito BCI Paga todo en tres o seis cuotas Sin interés Y participa por compras gratis Cada hora BCI Somos diferentes Aprovecha ahora La gran liquidación De fin de año De Kia Kia Morning A partir de 5 millones 590 mil pesos Kia Rio 5 Con bonos de hasta 1 millón 700 mil pesos Y muchos otros modelos Con precios y bonos Increíbles Apúrate No te quedes fuera De la gran liquidación Términos y condiciones En Kia.cl Kia The power to surprise Aquí me sentí acompañada Contente y muy feliz Los niveles de tecnología Y hotelería Que tenemos actualmente Son maravillosos Estoy feliz con el hospital Para mí y para mis hijos Un avance muy grande En un tema de dignidad Me encanta el hospital Estamos mejorando Nuestra salud pública En todo Chile Para que más personas Accedan a una atención Oportuna y de calidad Cuando nuestra salud Pública mejora Chile mejora Infórmate de estos y otros beneficios En milsal.cl Chile mejor Gobierno de Chile Las coberturas De los grandes momentos Están en Mega Desde el 15 al 18 de enero El Papa Francisco En Chile En Chile Mega Cuando tienes Direct TV Tu casa se transforma en el mejor estadio del mundo Palco presidencial Con más de 500 partidos exclusivos de las ligas europeas Hinchas apasionados Que siguen los partidos Aunque les toque cocinar Y los mejores entrenadores del mundo Estarán en tu propia casa Tengo el mejor estadio del mundo Tengo Direct TV Aprovecha Contrata ahora tu plan premium Desde veintiocho mil seiscientos doventa pesos Incluye Direct TV Sports Y segundo Deco gratis Ladies Pit Stick Veinticuatro siete Presente en Bárbara Play En Llamas de Valentía Siempre lista para enfrentar cualquier situación Con confianza y control Nuevo Ladies Pit Stick Veinticuatro siete Su nueva fórmula Controtec Te mantiene ultra seca y protegida Nuevo Ladies Pit Stick Veinticuatro siete Protección imparible Confianza continua Érase una vez En un lugar llamado Alto Las Condes Los personajes de cuentos Salieron en busca de un protagonista Que quisiera conocer La mágica ciudad de Navidad O manejar el trineo Junto a los renos dorados Ven a vivir Navidad de cuentos Conviértete en el personaje principal De una historia Y llévate tu cuento personalizado Además trae un regalo para los niños De Fundación Patronato Madre e Hijo Y sácate una foto con el viejito pascuero Alto Las Condes Cuanto más alto Mejor Guau ¿Tú eres la famosa Vanessa Borgi? Sí, yo soy Oye, ¿y no sientes nervios cuando estás ante las cámaras? Sí, a veces Aquí en mi guatita Vale, recuerda que con el Dr. Simi Tenemos todo para cuidar tu panchita Gracias Ya comenzó Oferta Relámpago Adelante tus compras por elecciones Cuarenta por ciento de descuento En todo el chile bucal Con todo medio de pago Cuarenta por ciento de descuento En todos los quesos Colón Pagando con tarjetas Cozabank San Cosón También en Jumbo.cl Con Fiat Uno Way El destino lo eliges tú Recorre la ciudad Da un paseo por la montaña Con el nuevo Uno Way Abra tu Fiat Uno Way con aire acondicionado Desde cinco millones novecientos noventa mil pesos O en treinta y seis cuotas De noventa y nueve mil novecientos pesos Con bono De un millón trescientos mil pesos ¿Qué esperas? Cotiza en tu concesionario O en Fiat.cl ¿Listos? ¡Vamos! Querido Papá Noel En Discovery Kids Nos portamos muy bien ¿De acuerdo? ¡Sí! Por eso en estas fiestas Te pedimos de regalo Explorar un mundo mágico Con Vivi Viravento Viajar con Oli y Moon Aprender en la escuela de juguetes Y mucho más ¡A celebrar! ¡Festejo! La próxima semana A partir de las nueve de la mañana Aquí en Discovery Kids A tu árbol de regalos Ahí nomás Le falta algo Los mansos regalos de ABCDIN Solo por este jueves Todo textil y menaje Cincuenta por ciento de descuento Todo medio de pago ABCDIN.cl Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos acá a la sección AN Tránsito Información para que usted Planifique su viaje Los buses del Transantiago Recuerde información Que se va actualizando Cada quince minutos Y lo vamos a hacer Del sector sur de la capital Específicamente En la comuna de Puente Alto Paradero 48 El eje Santa Rosa Que tenemos marcado Acá Vamos a ver Desde dónde Hasta donde para que usted Planifique su tiempo de traslado Aquí nos marca 14 minutos Si queremos ver Por el eje Santa Rosa En los buses del Transantiago Son 16 minutos son 16 minutos más Son 16 minutos más Totalizando un tiempo de traslado En ese eje de la zona norte De 26 minutos Recuerde información Que se va actualizando Cada 15 minutos Y acá en AN Tránsito Le estaremos informando Por supuesto AN Tránsito Muy bien Termina ya el año 2017 A punto de terminar Con un crecimiento Del 2,9% Y ya se proyecta El escenario Para el próximo año Marcado por el cambio De gobierno Las claves del futuro económico Lo vamos a analizar Esta mañana Junto al Ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre Vamos a conversar también Un poquito De los números Que están dando vuelta Por el tema de la campaña Además Al menos le vamos a preguntar De eso Ministro ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno Terminamos con un 2,9 Y nos gustaría saber ¿Cuáles son las proyecciones Que ustedes hacen Para el próximo año? ¿Ya el informe Política Monetaria Algo dice? Me imagino que coincide Con los números del gobierno Absolutamente Yo creo que ya Hay poca diferencia En el mercado El mercado Está a la descuenta Expectativa Económica En 3% Para el próximo año Que el rango central De el Digamos Del banco central ¿Eso gobierna ¿Quién gobierna Ministro? ¿No va a influir En el crecimiento económico ¿Quién salga al ajido El próximo domingo? Mira, las políticas públicas Hacen diferencia Pero hacen diferencia Sobre todo en el mediano plazo En el corto plazo La macroeconomía Está bastante juzgada Por lo que Ha venido siendo Digamos La coyuntura Más reciente Lo ponían al cambio Sí, ahora en ese contexto Uno sabe inmediatamente Al 20 de noviembre Cuando cae la bolsa Y hay números Por supuesto Que son muy adversos Ante la incertidumbre En la elección Y hay sectores También políticos De diferentes Partidos Que hablan Que un eventual Gobierno de Guille Podría desordenar Un poco el panorama ¿Es así? Efectivamente ¿El mercado Es sensible A elecciones De este tipo? Hay alguna sensibilidad Pero yo diría que En general Nuestros analistas Tienden a ser un poco A mirarse el ombligo Porque De hecho Las bolsas Han estado inestables En todos los países Exportadores de commodities En el último mes Y suben y bajan Ahora ha subido Como antes Bajó Algunas sensibilidades Hay Pero yo diría Que de segundo orden ¿Pero qué triunfó Usted la baja Del 20 de noviembre Específicamente? El 5,9% Que cayó el Ipsa Que histórico Claro Posiblemente Se produce Un cierto efecto Puntual Que reflejó Que muchos Agentes económicos Pensaban Que le iba a ir Mejor a Sebastián Piñera Pero después Se producen Tomas de ganancias ¿Por qué hay un candidato Que da más tranquilidad Al mercado que otro? ¿Cómo lo podría explicar? Claro Son cosas tan de corto plazo Que no sé si vale la pena Tanto detenerse en eso Son ruidos Volatilidades Que después pasan En la medida En que se van Concretando los programas Que se va viendo Que tanta gobernabilidad hay Ahora Es lo mismo Que un poco Ha ocurrido En Estados Unidos Piñera Ha prometido Rebajar los impuestos A las altas rentas Y eso produce Posiblemente Una expectativa De mayores ganancias Para quienes Cierto Están Detrás de los papeles De accionarios Pero eso Dura Espán para un día Ahora Se requería Una asignación De recursos Más profunda El propio candidato Sebastián Piñera Propone financiar La mitad de su programa Solamente Con asignación De recursos Con reducción De programas Que no funcionan Por lo tanto Uno tiende a entender Que se está gastando Mucha plata En el Estado Que no es necesaria Si uno Le crea Sebastián Piñera Si y aprovecho Gracias José Antonio Porque se ha dicho Que yo comento El programa El financiamiento Del programa De Piñera Y no El de Guille Efectivamente Yo no sé Cuánto cuesta El programa De Piñera Tampoco sé Cuánto cuesta El programa De Guille Porque no lo he hecho Lo que comenté Es meramente Cómo Sebastián Piñera Pretende Financiar Su programa Si hubiera dicho Los 14 mil millones De dólares Lo voy a financiar Con endeudamiento O si lo voy a financiar Cortando la grasa Eso sí lo puedo decir Como Ministro de Hacienda Y objetivamente 7 mil millones De dólares De grasa Parece más bien Una promesa de campaña Que una realidad A mí me gustaría Detenerme Porque efectivamente En el programa Hay toda una Introducción Que tiene que ver Con financiamiento Y con responsabilidad fiscal Claro Leí el programa completo Desde la primera página Hasta la última Y la verdad es que Él describe Que la mitad del programa Es simplemente Mala gestión Y dineros Que se podrían Haber resignado O ahorrado ¿Qué tiene que decir Usted a eso? O sea ¿No hay grasa En el Estado? ¿No existe la grasa En el Estado? ¿O hay menos que eso? La afirmación Es muy severa Siempre es cierto Es el deber De todos los gobiernos Y del Ministro de Hacienda En particular Tratar de hacer El uso más eficiente Posible De los recursos públicos Por tanto Siempre Hay posibilidad De resignación De cortar Pero 7 mil millones De dólares Realmente carece En mi opinión Respetuosamente De toda seriedad Mira Para muestra un botón Ellos dicen Que lo comparan Con aquellos programas Que han sido evaluados Como insuficientes Por la dirección De presupuesto Más o menos Claro Que dependen De mi ministerio ¿Cierto? Y fíjate Que uno De los que había sido Clasificado Como insuficiente Y que de hecho Terminaba Este año Eran los programas Tampoco metas Aproximadamente a 1,9% Para el año 2018 Entonces El tema del endeudamiento Tiene que ver con Cuál va a ser la diferencia Entre ingreso y gasto Pero a ver Para los próximos Cuatro años de gobierno Necesariamente Va a haber que tomar Más deuda El país va a tener Que seguir endeudándose Para poder financiar Las promesas de campaña De los dos candidatos O sea Va a pasar De 1,9% De déficit A 0% De déficit Abruptamente No es recomendable Eso produciría Una Digamos Frenazo económico Pero sí Hay que ir reduciendo Paulatinamente Ahora Como las perspectivas Del cobre Son relativamente buenas Es posible Que ese 1,9 Se reduzca Con bastante velocidad Por lo tanto No creo No debería ser el caso Que el próximo gobierno Necesitara continuar Endeudando A Chile En magnitudes Muy apreciables En todo caso Para la tranquilidad De la gente En su casa El nivel de endeudamiento De Chile Es muy moderado Pero ha subido Bastante en el último tiempo Ha subido En los ciclos bajos Del cobre Yo antes fui Ministro de Hacienda También Y durante el 2004 Y el 2007 El endeudamiento En Chile Bajó 20 puntos Del producto Un récord mundial Por tanto Hemos mostrado En el pasado Que cuando las cosas Están mejor Nos desendeudamos De nuevo Usted conoce bien Los números Y sabe cuan bien O mal estamos Y la verdad Es que los dos candidatos Han escrito anexos O apéndices Luego del 20 de noviembre En el caso En el caso De Alejandro Guillé La condonación Del CAE En el caso De Sebastián Piñera La gratuidad Al 90% En la educación técnica ¿Eso es posible Financiarlo? O sea ¿Existe la plata Como para llevar adelante Ambos programas? Digamos que ¿Usted sabe si está la plata O no? Por eso le pregunto A ver En un caso Es cierto Los 10 mil millones De dólares Del programa De Alejandro Guille Con la cifra De crecimiento económico Que se estiman Es plenamente financiable Y es consistente Con reducir el déficit El programa De Sebastián Piñera También El punto Es que pretende Financiarlo Cortando 7 mil millones De dólares De grasa Entonces la pregunta Es ¿Va a poder Cortar 7 mil millones De dólares De grasa Sin afectar El crecimiento? Si usted dice Efectivamente Las proyecciones O los dineros fiscales Alcanzaban Para condonar La deuda CAE En ese diseño ¿Por qué no se hizo En este gobierno? ¿Por qué no se empezó El trámite antes? Porque la verdad Es que La solicitud De los deudores Del CAE Viene desde hace Muchísimos meses Y la respuesta Fue permanentemente Desde el Ministerio De Educación De que la operación Financiera Era demasiado grande Y ahora usted me dice No, en realidad Con las proyecciones Si lo podemos financiar A ver Es que Estamos mezclando Dos cosas Los 10 mil millones De dólares Del costo Del programa De Alejandro Guille No consideran Una condonación De la deuda del CAE Como ha sido Clarificado Por su equipo económico Por lo tanto La condonación De la deuda del CAE Tenemos que considerarla Aparte De lo que estamos diciendo Ahora Debo decirte Dado que Tú fuiste Uno de los Panelistas De ese programa De los periodistas De ese programa Que Sebastián Piñera Dijo que él había Enviado un proyecto Para que Los que tuvieran Ingresos Menores de 300 mil pesos No pagaran el CAE Eso es completamente falso Lo único que había En el proyecto de Piñera Era que aquellos Que estudiaban Una maestría Se les suspendía Por seis meses Y que ganaban Menores de 300 mil pesos Por tanto Este problema del CAE Lo tenemos Lo tuvo Piñera Lo hemos tenido nosotros Y lo que Pero a ver Voy a reformular La pregunta A ver si me entiende Durante este gobierno Hubo una pelea Muy intensa De parte De los deudores CAE Para que se les condonara La deuda Y la respuesta Siempre fue Desde las esferas De gobierno De que condonar La deuda del CAE De una manera radical Era financieramente Imposible Por lo tanto ¿Cuál es el gran cambio? Porque si en este gobierno Se dice que es financieramente Imposible Y después del 19 de noviembre El señor Guillén Nos dice que es posible ¿Dónde está esa plata? ¿Es imposible O es posible? O es más deuda A ver Cuando tú estás Comenzando la gratuidad Significa que estás diciendo A los nuevos alumnos No los voy a endeudar Porque van a tener gratuidad No van a tener que tomar CAE ¿Cierto? Y fuimos Al quinto de CIL Al sexto de CIL Al séptimo de CIL Condonar el CAE Significa así Sin más Significa que la gratuidad No solo Fuera gradual Hacia adelante Sino que fuera Abrupta hacia atrás Retroactiva Y obviamente Eso financieramente Es imposible Ahora Comenzar a Digamos A revisar El endeudamiento De los estratos más pobres Es algo Posible ¿Se podría haber hecho En esta administración? No, no Si teníamos los recursos justos Para ir Evitando que los nuevos Se endeudaran Difícilmente Ibamos a tener los recursos Para cierto también Hacer la gratuidad Retroactiva ¿Por qué es posible ahora? Bueno, porque el país crece Porque tú ya Vas acomodando Ciertas cosas Así como en el tiempo De Ricardo Lagos Nosotros implementamos el CAE Que tenía una tasa de interés De 6-8% Antes de eso Los jóvenes se endeudaban A 18% O directamente No podían entrar A la educación superior Exactamente Ahora Algunas claves La inmensa mayoría De los desertores De las universidades Son de los estratos más pobres Y la inmensa mayoría De los morosos Son los desertores Por tanto Hay una correlación alta Entre los que tienen Muy bajo ingreso ¿Cierto? Y los que Pertenecían a familias Muy pobres Entonces Tú vas juntando Un poco las dos cosas Y vas viendo Que si vas Aliviando El que los que tienen Muy bajo ingreso No paguen Va a ser un subconjunto Similar Similar a Los deudores Que son de bajo ingreso Ministro Lo queremos llevar A otro tema también Tiene que ver Con esta información Que ha circulado Respecto De que el tribunal Constitucional Habría objetado O tendría observaciones Sobre las nuevas atribuciones Que entrega el proyecto De ley Que fue aprobado Al CERNAC ¿Qué le parece a usted Esa información? Bueno Te contesto Lo que le dije ayer A la prensa A nosotros nos parece Que el proyecto De CERNAC Es un proyecto Indispensable Para proteger A la gente De los abusos Que muchas veces Experimentan Cierto En su compra En su consumo Los detalles De lo que eventualmente El tribunal Constitucional Consideró Conforme a la constitución O no Los desconozco Y tendríamos que Cierto Ver Como si Hubiese algo Inconstitucional Como se puede arreglar Se lo pregunto porque hay una crítica Transversal por parte De diputados De parlamentarios En contra del actuar mismo Que ha tenido el tribunal Constitucional Con proyectos emblemáticos Del gobierno Como esta por ejemplo Bueno es una vieja discusión Esto del control preventivo Del tribunal constitucional La verdad es que Si tú miras en términos Comparativos internacionales El tener control preventivo Esto es Antes de que Alguien haga un recurso En contra Lo que se llama Un recurso de inaplicabilidad Simplemente el tribunal Constitucional Lo declare Inconstitucional Es algo Relativamente Anormal Y es algo que tendrá Que seguirse discutiendo Usted ha sido ministro de Hacienda También ha ocupado cargos En organismos financieros internacionales Y la pregunta es bien simple El crecimiento económico Y las buenas finanzas públicas Las puede garantizar Una persona O no Porque la verdad es que Si nos ponemos Bien simples Durante toda la campaña Ha habido una idea Que ha intentado poner La candidatura de Piñera De que efectivamente Aquí hay una decisión El domingo En términos económicos De la vía del crecimiento La vía del empleo La generación de un buen empleo Y una vía que nos va a llevar A más deuda Como decía Catalina Y básicamente Eso es lo que Me imagino estar en la mente De los electores En términos económicos A esta hora Que nos están viendo en su casa Más deuda Y menos trabajo también Por lo tanto Efectivamente Una persona O una administración Garantiza crecimiento Automáticamente o no A ver Yo te diría Sin temor a equivocarme Que eso es mera propaganda Política Porque si tú miras ¿Cuál fue el crecimiento De Chile Durante los gobiernos De la concentración Y de la nueva mayoría Y lo comparas Cuando gobernó la derecha Esto es Pinochet O Piñera La verdad es que sale Favorecida más bien La centro izquierda Que la centro derecha En materia de crecimiento En materia de Desendeudamiento Como les dije Hace un rato atrás Hacia los últimos años Del presidente Lago Y los primeros De la presidenta Bachelet El país redujo su deuda Como nunca antes Efectivamente Cuando el precio del cobre Ha estado bajo Ahora hemos tenido Que tomar más deuda Finalmente te digo Gente como Osvaldo Rosales Roberto Sález Luis Eduardo Escobar Yo he trabajado con ellos Y son economistas De primera Y de una enorme responsabilidad ¿Y respecto de la inversión Ministro? Por tanto El que aquí hay un equipo Que nos va a endeudar Y no va a hacer crecer Y el otro Que no nos va a endeudar Y sí nos va a hacer crecer Y la inversión Ministro Es mera propaganda política ¿Hay autoridades Personas En el mismo foco Que apunta la pregunta De José Antonio Que den más confianza En ese sentido A los inversionistas? No Lo que ocurre Es que en el corto plazo Y esto ya lo hemos visto Largamente Por ejemplo En el caso de Estados Unidos Con Reagan, Bush Y ahora Trump En el corto plazo En la medida Que la derecha Promete Bajarle el impuesto A los que más tienen Obviamente Se favorecen Las acciones Porque son precisamente Los haberes Que tienen esas personas Con menor vulnerabilidad O los más ricos Pero eso no significa Que en la tendencia Eso va a producir Más crecimiento Puede producir Solamente más déficit fiscal Por ejemplo Cortito Lo que tenemos que cerrar Pero sí o no ¿Hay que simplificar La reforma tributaria? Mira La reforma tributaria Se ha simplificado Enormemente De hecho Y te agradezco La pregunta No, no Mira Las pequeñas y medianas empresas Que es donde está Haciendo el foco Todo el problema Ahora En lo que se llama El 14-Tel Que es simplemente Pagar de acuerdo A un flujo de caja Habían antes 8 mil O 80 mil Ahora hay 200 300 mil pymes En el 14-Tel Que simplemente Tú le dices A impuestos internos ¿Cuánto ingresaste? ¿Cuánto gastaste? Y con eso te hacen La declaración Creo que ahora Desde el punto de vista Del pago de los tributos Especialmente para las pymes Es muchísimo más simple Bien pues Muchas gracias Que le vayan muy bien Buenos días A ustedes pues Que estén muy bien Gracias En el mundo Están pasando muchas cosas A 6 años de cárcel Fue condenado por corrupción El vicepresidente de Ecuador La Corte Nacional de Justicia Senteció a El señor Jorge Glass Por el delito De asociación ilícita En el marco De la trama de corrupción Por los sobornos De la empresa brasileña Odebrecht Lo anterior Se dictaminó Luego el testimonio Dado a conocer Detalladamente Por el delator De Odebrecht José Concecao Santos Los cuales demostraron Que los actos Ejecutados por Glass Cuando era ministro Entre los años 2010 y 2012 Fueron claves Para el delito De Dilma, Lula Y Cristina En tanto La defensa Del vicepresidente Anunció Que apelará El fallo De la Corte Nacional Mientras tanto Se complica La situación Del presidente Del Perú Por la misma empresa La constructora Reveló Que entregó 782 mil millones De dólares Por consultorías A una compañía Del mandatario Una información Que causó sorpresa Ya que Pedro Pablo Kuczynski Había negado En noviembre Tener vínculos Con Odebrecht Lo que el exdirector Ejecutivo De esa misma compañía Dijera a los fiscales Peruanos Que lo contrató Para una consultoría Privada Una investigación Realizada por el diario Español El País Reveló que Exministros Del fallecido Presidente de Venezuela Hugo Chávez Ocultaron más de 2 mil millones de euros En un banco de Andorra La red Estaba formada Por al menos 10 personas Entre ellas Exministros de Energía Directivos Del gigante Petrolero PDVSA Que es la petrolera Venezolana Un magnate De los seguros Y testaferros Todos ellos Recibieron presuntamente Comisiones ilegales Por intermediar A favor De compañías extranjeras En adjudicaciones De petroles De Venezuela Desde Andorra Principado Situado entre España y Francia El dinero salía después A paraísos fiscales Como Suiza Obelice A través de una Intrincada red Que pretendía Ocultar los fondos Se complica La situación judicial De la expresidenta Fernández En Argentina En las últimas horas Irán confirmó Un pacto Con la expandataria Para encubrir A los acusados Del atentado Contra la mutual Judía Amia Que dejó 85 muertos En Buenos Aires La cancillería Trasandina Recibió una carta Del gobierno iraní Que afirma Que el pacto bilateral Firmado en 2013 Por el cual La expresidenta Es acusada De traición a la patria Incluía quitar Las alertas De captura De los iraníes Acusados Del ataque Perpetrado en 94 Recordemos Que la semana pasada El juez A cargo del caso Ordenó Detener a Fernández Actual senadora Por esta misma implicación Por lo que pidió Al senado Que le despoje De los fueros Que la protege La actriz mexicana Salma Hayek Confesó ser otra De las víctimas Del productor de Hollywood Harvey Weinstein En una carta abierta La artista Dice que su rechazo A las propuestas sexuales De Weinstein La llevó a vivir Una verdadera pesadilla Durante la realización De Frida Su cinta biográfica Del año 2002 Sobre la pintora mexicana Frida Kahlo El prestigioso diario De New York Times Publicó La misiva En la que Salma Asegura que el productor Fue su monstruo Para ello Describió Una serie de episodios Como por ejemplo Que Weinstein Se aparecía En su puerta A cualquier hora De la noche Hotel tras hotel Locación tras locación Con el objetivo De hacer propuestas Indecentes Luego en su desgarrado Relato Se pregunta Si fue su amistad Con importantes figuras Como Quentin Tarantino O George Clooney Lo que la salvó De ser violada Buenas noches Se pudo apreciar Un espectáculo Maravilloso Que nos brindó El cielo Tal como lo había Anunciado La NASA Se registró Un fenómeno Astral Que implica La caída De un torrente De 120 meteoros Por hora Es lo que popularmente Se conoce Como lluvia De estrellas Y que pudo apreciarse Desde todos Los rincones Del planeta Se trata De las gemínidas La única lluvia De estrellas Que surge De un esteroide Y no De un cometa Y que se manifestó Con brillantes Y coloridos meteoros Que pudieron ser captados A simple vista Precioso ¿Pediste tu deseo? Eh, más de uno Ojalá se cumpla O sea que viste muchas estrellas Claro, es que vi tantas Tantas, tantas Que a cada una Le pedí uno Siete de la mañana Con 33 minutos Cambiamos de tema FONASA Presenta un nuevo servicio web Para realizar trámites médicos El portal Permitirá cotizar programas Y hacer órdenes médicas Con lo que beneficiará A más de 13 millones De afiliados Ahí está Ítalo Zunino Una información muy importante Para todos los afiliados Al Fondo Nacional de Salud Hola Ítalo Buenos días Buenos días Catalina José Antonio Gusto de saludarlos Exactamente Hacía solamente Un par de meses Ya se había estrenado Lanzado la aplicación Mi FONASA Bueno, ahora es el turno De este servicio web Que viene a valorizar Las programas También las órdenes médicas De este servicio ¿No? De FONASA Y obviamente Muy importante Porque son Más de 13 millones Y medio de personas Los afiliados Que están a FONASA Obviamente Muy importante Y vamos a conocer Más de este programa Con nuestro entrevistado Con don Héctor Y Rivarren Que es jefe Del departamento De gestión territorial De FONASA Para que nos cuente Un poco más De este servicio Y cómo viene también A facilitar La realización De trámites A todos los afiliados Muy buenos días Muy buenos días Sí, efectivamente Bueno, desde hace un tiempo FONASA está en un proceso De modernización Y ese proceso De modernización Por cierto Tiene un gran efecto En todos nuestros afiliados Que implica Que estamos implementando Un nuevo modelo de atención En que ya No es necesario Acudir Exclusivamente A las sucursales A hacer los trámites Sino que tenemos Varios canales En los cuales Nuestros afiliados Pueden hacer los trámites Y hoy día Estamos lanzando Un nuevo producto Por decirlo de alguna forma Que es la valorización De programas Y órdenes médicas Los cuales se pueden hacer A través de nuestra página web Facilitando Por lo tanto Este El ingreso A todos nuestros afiliados El acceso Y además Significa un ahorro económico Porque son menos Los desplazamientos Don Héctor Expliquemos más o menos Paso a paso ¿Cómo se realiza Este servicio? Hay que meterse a internet En el sitio web De FONASA Expliquemos un poco A la gente Para que sepa Cómo hacerlo también En sus casas Sí, efectivamente Es muy simple Hay que ingresar A la página web De FONASA www.fonasa.cl Ahí hay una opción Servicios en línea Valorización de programas Y órdenes médicas Se ingresan Algunos datos Que se solicitan Del afiliado Y se adjunta Una imagen Ya sea del programa médico O de la orden médica ¿Ya? Esta orden médica Llega a nuestro ejecutivo Del centro de atención virtual Ellos tienen un plazo máximo De 24 horas Para valorizar Esta orden médica O este programa Y nuestro afiliado Le llegará Un mensaje Por su celular Y un correo electrónico En el cual Le da el monto Del programa O de la orden médica Y además Un folio Un número Con el cual Con ese número Se puede presentar A cualquiera De las oficinas De la red De sencillito Y cancelar Ya sea La orden médica O el programa médico Como decía En cualquiera De los más de 2.000 puntos Que tiene la cadena De locales sencillito Una vez cancelado Pues sigue los comprobantes Y se presenta En el centro médico Para ya sea Hacerse los exámenes O los procedimientos Médicos que correspondan Pero Héctor Una vez que se ingrese Al sitio web ¿Hay que presentar El RUT? ¿Cómo funciona? ¿Hay que presentar Algún tipo de documentación En línea? Sí Bueno Lo que se pide Es el RUT Por supuesto El afiliado Tiene que además Verificarlo con la clave Que tiene el RUT Ya Y con eso Bueno Nosotros De nuestra base de datos Traemos los nombres Y la otra Información Que nos Interesa Pero lo más importante Aquí Es una imagen Esto es el sentido Esto es el sentido Que tiene Que nuestros afiliados Nuestros más de 13 millones Y medio De afiliados Pueden hacer Sus trámites Con mayor facilidad Y sin necesidad De desplazarse A nuestra sucursal Bueno Héctor Es muy parecido quizá A lo que ya veíamos Hace un par de meses Con esta aplicación Con Mifonasa Obviamente Me imagino La idea En este plan De modernización Que tienen ustedes Es agilizar Simplificar ¿No es cierto? La realización De trámites Ojalá que no tengan Que ir a la sucursal Los afiliados Para realizar Los trámites Efectivamente Nosotros Como ya decía Desde hace un tiempo Estamos en este Proceso modernizador En que hemos incorporado Una serie de trámites En nuestra página web Y en nuestros canales En nuestro call center Por ejemplo Hace poco Como tú bien decías El lanzamiento De la aplicación Que hemos hecho Pero también Hace unos meses Estamos trabajando Con el pago Bono consulta A través de la Red de caja vecina Que implica Más de 20 mil puntos En los cuales Nuestros asegurados Pueden pagar Los bonos consulta médica Con lo tanto También facilita Y permite Que ellos No se acerquen A nuestras sucursales Y agiliza Los trámites Y por cierto Les da mayores facilidades Este servicio web Está disponible Desde el día de hoy Ya está funcionando Hay gente Que ya lo ha ocupado ¿Cómo es el tema De los tiempos? Bueno En la formalidad Este servicio Está funcionando Desde ayer Aunque tuvimos Un periodo De marcha blanca Aproximadamente un mes Ya está funcionando Funciona A lo largo De todo el país Es decir Cualquier afiliado En cualquier punto De nuestro país Ingresando a nuestra página web Puede acercarse Y obtener este servicio De hecho Fue la presidenta Que lo dio a conocer El día de ayer En su discurso Sí, efectivamente Ayer tuvimos un lanzamiento En el cual Fue nuestra presidenta Quien nos hizo Comunicó Esta buena noticia Para todos los afiliados Bueno Solamente para cerrar La aplicación Ya tiene varias descargas ¿No? Sí, efectivamente Hoy día estamos Prácticamente liderando Las descargas En lo que son Los servicios públicos Hasta Hasta que nos aparecía Nuestra aplicación Era el servicio Impuesto interno Quien lideraba La cantidad De descargas Que tenía esto Y hoy día Nosotros ya estamos Con más de 150 mil Descargas Lo que implica Además que ha tenido Una muy buena recepción Con nuestros afiliados Bueno Muchísimas gracias Don Héctor Por su tiempo Sin duda Son medios Que facilitan ¿No? Plataformas Medios digitales Que facilitan El uso Y que también Hacen que Las personas Ya no tengan Que ir necesariamente A una sucursal Así que Muy positivo Este lanzamiento Son 13 millones Y medio De afiliados Así que Esperemos que lo empiecen A ocupar ya Desde el día de hoy Al igual Que la aplicación Mifonasa Catalina Excelente Gracias Y te lo buenos días Que te vaya bien Chao Bueno comenzó la cuenta regresiva Para el estreno De nuestra nueva teleserie Si yo fuera rico Una nueva apuesta de mega Excelente Vamos a ver Lo que se viene En nuestras pantallas Que mi mujer no me entiende No me entiende Hay que invertir en fútbol No Hay que invertir en la salud Y en la educación De los niños No en el fútbol El fútbol No 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 ¿Qué dice mi tú? Para Rubén y Julia Será tarea complicada A ponerse de acuerdo En qué gastar Los dos mil millones de pesos Que ganaron En un juego de azar Una de las historias De la nueva teleserie Vespertina de Mega Presentada oficialmente Este miércoles Hacer los personajes Que escribe Rodrigo Cuevas Siempre es un agrado La verdad Porque él escribe Desde la más profunda realidad De la clase media chilena Un tipo que sabe mucho de eso Lanzamiento con elenco completo Caracterizado por los personajes Que darán vida Si yo fuera rico La decimosegunda teleserie Del área dramática Liderada por María Eugenia Rencoret El relato son tres historias paralelas ¿No es cierto? Que no se logran unir tan fácil Entonces es un tipo De un tipo de teleserie Diferente en ese sentido Y que el personaje que lo une Va a ser Va a ser Daniel Muñoz Precisamente El género de la De la comedia romántica Con alto contenido social Es un género Que nosotros No vamos a abandonar Provoca discusión Y conversación En la familia chilena De manera transversal Son 20 actores Más todo un equipo técnico Y de producción Que están a cargo De este nuevo Carrusel de emociones Que promete hacer reír Emocionar Y también identificar A la familia chilena Y que muy pronto Hará su debut En la pantalla Y en todas las Plataformas digitales De media Seguimos actualizando La información Para que usted planifique Su viaje En los buses Del Transantiago Lo hacemos ahora En el sector poniente De la capital En la región metropolitana Específicamente En la comuna de Maipú Desde Plaza Maipú Vamos a avanzar Y vamos acá A ampliar el mapa Hasta el sector Aproximadamente De La Farfana Usted se va a demorar 10 minutos Ese tiempo De desplazamientos Siempre por Avenida Pajaritos Seguimos avanzando Y acá nos marca 14 minutos más Desde el sector De La Farfana Hasta Avenida Las Rejas Seguimos ahí avanzando Para que usted también Vaya planificando su viaje El 5 de abril Acá dice Pero aquí llegamos Hasta este otro punto Dice 10 minutos más Desde Avenida Las Rejas Hasta Estación Central También tenemos cámaras De una operativa De control de tránsito Ahí en la media Con La Reja Que puede también Graficar esta situación Que está bastante lento El tiempo de desplazamiento Tanto vehículos particulares Como también de los buses Del transporte público El Transantiago Pero queremos llegar Hacia el centro de la capital Por supuesto Así que vamos a seguir avanzando Acá ya por Avenida Libertador Bernardo Higgins Y vamos a ver Cuánto nos demoramos Desde Estación Central Hasta el Metro La Universidad de Chile Usted se va a demorar 13 minutos Totalizando por Avenida Pajaritos Desde Plaza Maipú Hasta ese punto 47 minutos Es el tiempo de traslado ¿Qué pasa en la zona Oriente de la capital? Vamos a revisar De inmediato Y nos vamos al eje Bilbao Aquí vamos a ver Desde dónde hasta dónde Aquí nos marca 11 minutos Pero queremos saber En qué lugar Desde Pajar Hurtado Hasta Américo Vespullo Usted se va a demorar 11 minutos En los buses del Transantiago La línea 500 Que pasa por ese eje Bien importante Del sector oriente De la capital Pero seguimos avanzando En este mapa virtual En esta pantalla táctil En esta pantalla viva Y desde Américo Vespullo Hasta dónde Aquí lo vamos a ver Nos marca 25 minutos Hasta Vicuña Maquena Sector aproximado De Plaza Italia Usted se va a demorar Ese tiempo Queda en pantalla 25 minutos Totalizando por el eje Bilbao 36 minutos Del tiempo de traslado Así que información Que se va actualizando acá Cada 15 minutos Y a las 8 Estaremos en el fanpage De Hora Noticias También informando Y actualizando Toda esta información Y también queremos dar Otros datos Que nos entrega La Unión Operativa De Control de Tránsito Por ejemplo Dicen que hay precaución Tiene que tener precaución Específicamente En la calzada Que está anegada En el parque Al oriente Ruta 5 Frente al parque O'Higgins Están inhabilitadas Pistas izquierdas También nos informa Que está congestionado Américo Vespullo Al norte Tramo segunda Transversal Con ruta 68 En las comunas De Maipú Y también En la comuna De Pudahuel También está con gestión Alta por ruta 5 al norte Tramo departamental Con moneda Ahí estamos viendo La ruta 5 Con departamental En dirección Hacia el centro De Santé Que usted ve Que ahí también Está alta La congestión A esta hora De la mañana Para que usted También por supuesto Planifique su viaje Acá en AN Tránsito AN Tránsito Los grandes acontecimientos No pueden esperar Ahora noticias Urgente En todas las plataformas People don't wanna think No more They just wanna feel They wanna let go All it goes One million Lady million Fragrances by Paco Ruban Si el mundo gira No pares Paga sin contacto Y tendrás la gran fortuna De participar Por 20 millones de pesos Cuando veas este símbolo Paga sin contacto Porque al pagar sin contacto Siempre tendrás tu tarjeta Sin contacto La forma más rápida Y simple de pagar Navidad feliz en Dijon Apúrate Solo por pocos días Todas las poleras Hombre, mujer y niños Cuatro por dos Combínalas como quieras Tu estilo al mejor precio Solo en Dijon Por ejemplo, en mi caso A mí nadie me ha regalado nada Lo que tengo es producto de mi trabajo De mi esfuerzo Y eso Nadie lo reconoce Esta Navidad Ven al nuevo Mall Plaza Los Domínicos Haz todas tus compras Más cerca, fácil y rápido Todos los regalos Y las mejores marcas En un solo lugar Mall Plaza Los Domínicos Una experiencia única Y para celebrar en grande Regalamos gift card De 100 mil pesos Cada una hora ¡Te esperamos! Conoce el nuevo Mall Plaza Los Domínicos Padrultado Esquina Colón Estacionamientos liberados No te lo pierdas Desde este jueves Taconeras Trens Llega al nuevo Mall Plaza Los Domínicos Entrada gratis Y además Cantemos junto a Cantando Aprendo a Hablar Con Fiat Uno Way El destino lo eliges tú Recorre la ciudad Da un paseo por la montaña Con el nuevo Uno Way Abra tu Fiat Uno Way Con aire acondicionado Desde 5 millones 990 mil pesos O en 36 cuotas De 99 mil 900 pesos Con bono De 1 millón 300 mil pesos ¿Qué esperas? Cotiza en tu concesionario O en Fiat.cl El pala de la guía Oportunidad única Perfumes Donacarán 30 mil edición limitada 16 mil 990 pesos Cada uno En todas nuestras tiendas Ifalabella.com Hey hermano Dándole duro al ejercicio Si quieres un cuerpo Completamente saludable No te puedes olvidar tu boca Usa Colgate Total 12 Protege tus dientes Encías Mejillas Y lengua Dejando tu boca 100% saludable Colgate Total 12 Salud completa Para toda tu boca Tranquilo papá Recta final Lunes a viernes 20 horas Vega Chilenos y chilenas Porque viene la Navidad Llega el evento Más regalado del año El Gran Pascua La Zulimá Cortes parrilleros Seleccionados de vacuno 3 mil 490 pesos Ahorras 2 mil 209 pesos Chieso gauda calo Laminado 1 mil 190 pesos El cuarto Ahorras 500 pesos Un regalo de fin de año Se acerca el verano Y comienza el Summer Sale De Ford Una oportunidad única Para tener tu nueva SUV De Ford A precios especiales Y bonos únicos Que no volverán Elige el que más te guste Y empieza a disfrutar El verano Con el Summer Sale De Ford Infórmate en tu concesionario Más cercano O en Ford.cl Ford Go Further Soy José Manuel Moller Co-creador de Algramo Mi vida está conectada Con mi propósito Y aunque empiece el día Con kilos de pega Siempre lo puedo hacer Más liviano Poder hacer dos cosas A la vez Me quita un peso de encima Y pensar distinto O inclinar la balanza En la vida De otras personas Para mí Eso hace la diferencia Comenta en nuestras redes Cómo haces la diferencia Y participa Por un Galaxy Note 8 No pudiste controlar Que tu alarma No sonara Ni tampoco que tu auto No quisiera arrancar Ni ese clavo Que se puso en tu camino Pero sí puedes controlar Tu sudor Speed Stick 24-7 Con nueva fórmula Control Tech Protección infalible Que te mantiene Ultra seco Speed Stick 24-7 Protección infalible Confianza continua Siento corazón No quieres compartir Deja que yo huele Junto a ti Bueno, yo soy Carlos Gracias por venir Octavio Del 410 Y me quedé sin pasaje Apuntar Somos de Colombia Es nuestra primera Navidad Canchín Navidad es compartir Con todos Jumbo White Now Presenta Touch El nuevo lápiz blanqueador Click Touch White Now Touch El nuevo maquillaje Para tu sonrisa Por Pepsodent La imaginación de los niños Transforma todo a su alrededor Y en cada portal Lo imposible se hace real Ven a disfrutar La magia de Navidad musical Junto al viejito pascuero El show de nieve Y las estatuas Que cobran vida Te esperamos hasta el 24 de diciembre En todos los Shopping Portal Sábado Invitado especial Taglas Morandé con compañía Viernes y sábado Después de Ahora Noticias Mega Estamos con Don Jaime Leito En Ahora Noticias Esta mañana Que ya se aproxima Bastante calurosa Don Jaime Muchas gracias por acompañarnos Cuéntenos Así es Catalina Se prevé una jornada calurosa Definitivamente va a ser así Porque hay una masa de aire cálido Muy estable Está seco el ambiente Por lo tanto están todas las condiciones Para que esto suceda Hay una temperatura que ya ha subido rápidamente Se observa el ambiente soleado Aquí al hacer la observación Ambiente nítido Claro Ya ha subido el valor a 16 grados Con 76% de humedad a la día Ya está dando muestras Producto del ascenso de la temperatura De un valor más real Del vapor de agua presente Que es bastante bajo Cielos despejados en la capital Que se van a mantener el resto de la jornada Y vamos a alcanzar Una máxima de 32 grados Comenzando a las 10 de la mañana Subiendo rápido Por 20 grados Cielos despejados Temprano Exactamente Se va a notar Después de las 10 de la mañana Ya el ambiente caluroso Definitivamente caluroso Ya no solamente templado Ese sol como que pica Exactamente Eso si uno está expuesto al sol Si uno está a la sombra Se va a notar caluroso Pero donde ya no hay duda De lo que va a ser el día Es a las 3 de la tarde Que ya vamos a estar con 32 grados Cielo completamente despejado Ya en categoría de radiación extrema A las 10 de la noche Vea usted A las 22 horas 22 grados Fácil de recordarse Cielo completamente despejado Y como decíamos A eso a las 11 de la noche Recién va a comenzar A dar muestras De descender De 20 grados La temperatura Bueno Veamos Señor director Con esa información Vamos a A recalcar Que el día Definitivamente Va a ser Un día De verano Y además De verano intenso Con una botellita de agua Que se puede ir rellenando Durante el día Y utilizar bloqueador Recomienda a los especialistas No esperar a sentir sed Para hidratarse Sino que Preventivamente Hacerlo de manera anticipada No Jaime ¿Está andando con una botellita de agua? Yo estoy normalmente Tomando agua en vaso acá Y me acerco a Sí Sin malicia No Sin malicia Agua Agua solamente Y leche en las maneras No porque yo ando con un poquito de malicia No 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 Ahora no No pero tengo Te haces mal No es caso Gracias Tom Jaime Que le haya bien Buenos días Bueno avancemos a más Quedan solamente 6 minutos para las 8 Y tenemos un tema muy importante Ya circulan las primeras micro 100% eléctricas en la capital Y cada vez somos más conscientes de la importancia De movernos de una forma sustentable Ya están en Chile Nuevos vehículos eléctricos con precios más accesibles Y que también se podrán arrendar por hora Daniela Valdés Nos cuenta todos los detalles Daniela muy buenos días Hola Hola Catalina Hola José Antonio Sí porque el día de ayer Los empresarios y también las autoridades Firmaron un acuerdo para que en el 2050 El 100% del transporte público sea eléctrico Y también el 40% de los vehículos particulares Pero ya el próximo año Vamos a poder ver estos vehículos que están acá ya en las calles Y para conversar de eso estamos con Patricio Castro Director de Innovación Social Hub Patricio muy buenos días Hola buen día Daniela Vamos a conversar sobre estos vehículos Que ya van a estar disponibles desde el próximo año Para arrendar y para también comprar Cuéntanos un poco de sus características Mira esto son dos Es un modelo de vehículos eléctricos De triciclo eléctrico que va a tener dos versiones Una versión para pasajeros Que lo estamos homologando como moto Y una versión para carga Que lo estamos homologando bajo el decreto de triciclos eléctricos Entonces las personas que sean usuarios de nuestra red Van a poder arrendar vehículos para moverse Ellos y alguna persona más O para hacer sus trámites Hacer compras, etcétera Es un sistema que tú vas a poder arrendar online Con una aplicación Igual que las de las bicicletas actuales Y vas a poder pagar por hora y por minuto Es decir, si andas una hora, un minuto Nosotros te vamos a cobrar dos horas Te vamos a cobrar una hora, un minuto Es un sistema que va a estar full asegurado Vas a salir a la calle con un seguro completo Por el vehículo, antirrobos En caso de cualquier daño que sufras tú El pasajero, etcétera Va a estar full cubierto Seguro de responsabilidad social Estamos impulsando este sistema Tanto para que las personas puedan arrendar por hora A precio módico Alrededor de 3.000 pesos por hora aproximadamente Más de unos 4.000, 5.000 pesos por membresía Pero también para aquellas personas que quieran adquirir uno De manera individual Van a tener la posibilidad de acceder a ello A través de nuestra empresa amiga Dentro del consorcio Social Hub Que se llama Smart Cargo Son vehículos bastante cómodos Tienen incluso cámaras de retroceso Ventilación, radio Exacto, nosotros decimos que estos vehículos son mucho más que una bicicleta Son más que una moto Y justo menos que un auto Justo menos porque es un vehículo que está configurado Para transportar a lo que es el promedio de pasajeros por vehículo Que es 1,8 personas Esto está hecho para dos Y tiene todas las comodidades que un vehículo normal tiene Tiene aire, tiene calefacción Tiene cámara de retroceso Tiene una radio con MP3 Tiene la posibilidad de recargar tu teléfono a través de un slot de USB Es como un auto pero en pequeñito Recordar que requisitos van a tener que tener los conductores para poder conducirlos Hay una ley que está a punto de ser promulgada en el Congreso Que va a crear tres licencias clase C Y estos vehículos que nosotros los configuramos para que no aceleren a más de 40 km por hora Debiesen quedar dentro de la categoría C2 Aún no conocemos la ley pero dentro de lo que hemos logrado conocer Esa 10 es la licencia que las personas van a tener Si podemos mostrar cómo finalmente se va a realizar la carga Y que se puede conectar tal cual donde conectamos el hervidor o otro artefacto de la casa Exactamente, te muestro Estaba mostrando entonces acá Esto es lo que ustedes ven, les decía yo Están homologados como una moto Es por eso entonces que el asiento trasero Si ustedes se fijan Es tal cual el de las motos Este para llevar entonces pasajeros Y los otros para llevar carga Patricio, podemos revisar entonces acá Donde se realiza la carga Estos vehículos vienen con un enchufe Como estos enchufes trifásicos Pero esto funciona en 220 volt Los enchufas acá Y el otro extremo, el macho va directo al 220 Al lado de cualquier electrodoméstico normal ¿Van a estar en varios puntos de Santiago? A veces las salidas de metro Claro, estamos usando varios criterios Que son ejes troncales Asociados al Transantiago Y ejes metro Pero también límites comunales Esta es una red que va a tener Va a tener un diseño basado en las comunas Va a ser muy cercano a las personas Estamos haciendo encuestas Estamos trabajando muy cercanamente Con los municipios que están participando En el lanzamiento Por tanto, procuramos poner las estaciones En aquellos vórtices de calle Donde hay mucho público Tal que las personas que se bajen del metro O se bajen de un bus troncal Puedan hacer un acercamiento A donde vayan 5 kilómetros, 4 kilómetros ¿Recordar la velocidad? ¿Cuánto anda? ¿Cuánto es la autonomía de estos vehículos? Estos vehículos tienen autonomía Alrededor de 100 kilómetros Dependiendo un poco de la pendiente Dependiendo de la carga Pero en promedio Son vehículos que están regulados Electrónicamente Que la persona por más que acelere No va a pasar de 40 kilómetros por hora Es una medida de seguridad Que hemos implementado Es una ventaja Que los vehículos tienen Por sobre los vehículos a benzina Que a menos que le cortes el tendón de aquí La gente no va a dejar de acelerar En esto nosotros podemos regular Incluso podemos regular Los más bajos Más altos Pero hemos optado Por 40 kilómetros por hora Porque los estudios De seguridad vial Indican que Esa es la mejor velocidad Tú nos comentabas Y adelantabas Que también se está trabajando Con las municipalidades Para que incluso No tengan que pagar estacionamiento Exactamente Parte de las negociaciones Que estamos teniendo Con los municipios Es que liberen El cobro de los estacionamientos De superficie Para las personas Que arrienden los vehículos En nuestra red Ahí ya hay un beneficio más Pero también Estamos conversando Hemos encontrado Muy buena disponibilidad En general De los municipios Que estamos trabajando Para que las personas Que adquieran un vehículo Con nosotros O con otra marca O con otra empresa También tengan la posibilidad De estacionar libremente Los estacionamientos De superficie Y en temas de seguridad ¿Cómo se preparan Para que también Sea un vehículo seguro? Mira Estos son vehículos Que vienen Con carrocería autodeformable Nosotros decimos Que la mejor manera Es manejar tranquilos Y por la derecha Perfecto Muchas gracias Patricia Entonces les mostramos Lo que va a estar ya disponible Desde el próximo año Para poder arrendar Y acercarnos mucho más A la electromovilidad José Antonio Cato Gracias Que te vaya bien Abre todo un camino Quizás en Chile Estamos un poco al debe Pero al menos ya Esto da un puntapié inicial A que los autos eléctricos Si pueden llegar A nuestro hogar Y de esa manera Por supuesto Contribuir al medio ambiente 8 de la mañana en punto Despedimos esta edición informativa Gracias por habernos acompañado Prepárese para un intenso calor Durante esta jornada De Paratora La alegría y compañía De mucho gusto Que parte a continuación Sí, buenos días Buenos días